Aquí ustedes ven como hay una voluntad del pueblo, una voluntad de paz. Nosotros hemos visto una derecha que ha trancado el juego, una derecha que ha querido llevarnos por el camino de la violencia, del terrorismo y que tiene en estado de sitio a sus propios sectores. ¿Dónde ellos viven? Los tienen trancados, es un estado de sitio. Llamamos a todos esos sectores que están trancados por sus mismos líderes para que se vengan con el pueblo de paz. Vénganse que aquí si hay paz y hay amor. Vénganse con el pueblo, compatriota. No se dejen agredir más. En el este de Caracas o en el este, en otros estados. No se dejen agredir. Rebelense. La rebelión y el cambio está el 30 de julio con la constituyente. Vénganse con la constituyente. Con el pueblo amoroso, con el pueblo de paz. Con el pueblo que no solamente nosotros vamos a defender el 30 de julio la paz, vamos a construirla, conquistarla, sino que ahora más que nunca nuestra participación y nuestra defensa es por la independencia. Vamos a defender el 30 de julio nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Ante la amenaza imperial, este pueblo de Venezuela es un pueblo de retos. Aquí nadie se rinde. Todo lo contrario. Cuando nos amenazan es cuando más fuerte salimos. Es cuando más fuerte nos sentimos y es cuando más fuerte combatimos. Nos amenazan como amenazan a los trabajadores, a los servidores públicos. Aquí la derecha fascista vive amenazándonos y a los funcionarios públicos, a los servidores, a quienes ellos ofenden ofenden o tratan de ofender diciendo que son pagados cuando se movilizan, que no son chavistas, sino que tienen un pago por cada movilización. No entienden que hay un amor y una convicción y que este pueblo es chavista y que Chávez nos sembró y nos dejó un legado que nosotros defendemos. Entonces ofenden a los servidores públicos y de paso dicen que si ellos llegaran al poder nuevamente, ni una secretaria quedaría de forma peroyativa, de forma despreciativa, de forma amenazante, de que ellos van a acabar con los funcionarios públicos, desde el que trabaja dignamente como secretario, como secretaria, como mensajero, como en cualquier cargo de la administración pública, ellos quieren borrarnos con un solo plumazo. Pero aquí están, para que vean, el que tenga ojos, que vea, aquí están los funcionarios públicos, los servidores públicos, las servidoras públicas, restiados con la revolución, restiados con el presidente Nicolás Maduro. Porque el comandante Chávez no dejó a este pueblo huérfano, nosotros no somos huérfanos. El comandante Chávez se preocupó, se ocupó y nos dejó a su hijo, el presidente Nicolás Maduro, para que conjuntamente con nosotros sigamos su legado. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso esta derecha no entiende lo que pasó el domingo 16, cuando en un simulacro, en un ensayo, el pueblo salió por millones en todo el país a decir, aquí está el pueblo que quiere paz, aquí está el pueblo que defiende la revolución y que defiende la independencia. Eso que nosotros vimos el 16 fue solo una demostración. Lo que nosotros vimos el 16 fue nosotros enseñando músculos, le enseñamos los músculos, le enseñamos cuál es nuestro camino y nuestra determinación. Pero eso nosotros lo tenemos que concretar el 30 de julio. Nosotros podremos con actos constituyentes poner orden, compatriotas. Se acabó la anarquía, se acabó la impunidad. No puede ser que aquí unos cuantos se asuman con poderes, se asuman con una inmunidad para cometer delitos y agredir al pueblo y arremeter y quemar gente y quemar instalaciones y atentar contra los trabajadores y las instalaciones de los trabajadores. Y trancar eso se acabó. Aquí tiene que venir un cambio y el cambio tiene que ser la Asamblea Nacional Constituyente. Se acabó el pan de piquito. Y para eso los actos constituyentes con los que contará la nueva Asamblea Nacional. Quienes están tratando de que por la vía de la impunidad el país se quiebre. Pero resulta que le quedan 10 días, 10 días. 10 días para que se acabe la anarquía y se ponga orden con los actos constituyentes. Vamos a asumir nosotros en la Asamblea Nacional en defensa del pueblo. Así que nosotros solo esperamos, compatriotas, que este pueblo que ama a la patria... Y ustedes saben que el amor no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo. Démosle una muestra de amor a Venezuela. Vamos a darle una muestra de amor a Venezuela votando el 30 de julio por la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es nuestra muestra de amor. Y nosotros una vez con la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro podrá seguir gobernando en paz. Podrá seguir gobernando sin saboteo. Podrá seguir atendiendo a sus hermanos, los trabajadores y las trabajadoras de las cuales él también es un trabajador. Y seguirá buscando todos los beneficios para lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, el salario, las pensiones, las jubilaciones. Todos los temas que tienen que ver con los trabajadores. El primer defensor es el presidente Nicolás Maduro. Y lo hará con mucha más fuerza a partir del 30 de julio cuando tengamos instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Y compatriotas, ya para terminar y no encadenarme, porque todavía tenemos otros candidatos aquí que también se van a dirigir, candidatos de todos los sectores. Cuando en la historia los comuneros, los campesinos, los agricultores, las personas con alguna discapacidad, los estudiantes, iban a formar parte de una instancia que será la primera instancia del país, la que vendrá a poner orden en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, aquí están candidatos y candidatas. Ellos también van a hablar, todos tienen sus propuestas, todos son patriotas. Así que no hay ningún motivo ni ninguna justificación para que algún trabajador o trabajadora y su familia se queden sin votar el 30 de julio. Tenemos mucho que defender, tenemos mucho que demostrar y lo vamos a demostrar el 30 de julio. Y para eso el Consejo Nacional Electoral ayer anunció unas medidas extraordinarias. ¿Ustedes escucharon al Consejo Nacional Electoral? Anunció al Consejo Nacional Electoral, primero, que los centros en donde se ha verificado que hay violencia a su alrededor han sido reubicados, 750 centros fueron reubicados porque a su alrededor han detectado violencia. Segundo, en los centros en donde se originan violencia el 30 de julio, si fuera el caso, aunque el Plan República estará desplegado desde mucho antes, protegiendo a todos los centros electorales y a todos los ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras. Tenemos la protección, pero en todo caso, si algún centro lo sabotean, ese centro se cierra y no vuelve a ser más centro de votación para las próximas elecciones, se elimina y a esos electores que se les manda a votar en otros centros de votación. Y una y otra medida, cualquier centro de votación y cualquier elector o electora que se sienta amenazado por algún grupo de fascistas terroristas o que se sienta vulnerado en su derecho, puede ir a votar a cualquier centro del municipio que le corresponde. Y también decidió el Consejo Nacional Electoral que en la Gran Caraca, la Gran Caraca ustedes saben que es el Distrito Capital, Departamento Libertador, también está el municipio de Chacao, Baruta, Sucre y El Atillo. Esa es la Gran Caraca. Para la Gran Caraca, el Consejo Nacional Electoral va a instalar un megacentro de votación, de contingencia, para que cualquiera que se sienta vulnerado y que no pueda ejercer su derecho donde vive, vaya a ese gran centro de votación para la Gran Caraca. Así que no hay excusa para no votar. Con el carnet de la patria. Vamos con el carnet de la patria. El que no lo tenga, este viernes, sábado y domingo puede sacarlo porque habrá un operativo especial para el carnet de la patria. Viernes, sábado y domingo. El que no lo tenga o al que se le haya perdido. Pero el 30 de julio todos, con nuestra cédula de identidad y nuestro carnet de la patria, vamos a decirle al mundo que Venezuela se respeta, que Venezuela es de paz y que nosotros vamos a defender nuestra independencia. porque el 30 de julio la constituyente, la constituyente... ¡Viva!